Buenos días. El Gobierno negocia in extremis para conseguir sacar adelante mañana su reforma fiscal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene el optimismo. Además, Rebeca Arroyo, redactora de Empresas de Expansión, nos va a hablar sobre la apuesta de las Ocimis por el negocio de los centros de datos y vamos a desvelar cuántas operaciones de capital riesgo ha financiado BBVA. Les contamos además que Mark Rowan es el principal candidato para ser secretario del Tesoro con Donald Trump y hablamos de la prueba que ha llevado a cabo SpaceX esta madrugada. El Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios su apoyo al paquete fiscal que incluye los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas y a la banca, un respaldo que aún no tiene garantizado a poco más de 24 horas de la votación definitiva en el Pleno del Congreso. Las posiciones distantes de Podemos y Junts sobre el impuesto energético hacen dudar de que la ley pueda salir adelante a pesar del acuerdo de última hora cerrado con ERC, Bildu y Venegá para prorrogar el gravamen energético por decreto ley. Desde Brasil, donde participa en la cumbre del G20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su optimismo ante el posible acuerdo. Pues hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal que creo que es muy necesaria para seguir fortaleciendo nuestro estado del bienestar. Los grandes contratistas de obra pública internacionales están empleando parte de sus capacidades para crecer en el negocio de las infraestructuras digitales, especialmente los centros de datos, una tecnología demandada por las grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y Google, por ejemplo. Grupos españoles como ACS, Acción y Ferrovial, entre otros, han desembarcado en este segmento de negocio. También lo han hecho las gestoras inmobiliarias, las promotoras y las Ocimis como Merlín. Rebeca Arroyo, redactora de Empresas de Expansión, nos cuenta que busca esta compañía en el negocio de los centros de datos. Una de las primeras empresas inmobiliarias en lanzarse al negocio de los centros de datos fue Merlín. La Ocimi, liderada por Ismael Clemente, dio los primeros pasos en 2019 y el pasado mes de julio cerró una ampliación de capital por 920 millones para acelerar su estrategia en centros de datos. En esta operación contó con el apoyo de Santander y Nortea, sus principales accionistas, que suscribieron la ampliación con un desembolso de 300 millones. Merlín cuenta con tres centros de datos operativos en Bilbao, Madrid y Barcelona. Este último, totalmente alquilado, tras firmar en octubre el mayor contrato con una empresa de inteligencia artificial alcanzado en España. En Portugal está pendiente de licencia para la construcción del que será, su cuarto data center en la península ibérica. La OPA sobre Sabadell ha dado alas a BBVA y a los encargados de buscar los créditos más rentables en los que poner el dinero a trabajar. La financiación de las operaciones que hacen los fondos de capital riesgo en España es uno de esos nichos y el banco nunca había concedido tantos préstamos como en el segundo trimestre de este año. Los dos bancos de inversión que siguen el día a día de este mercado lo atestiguan. DC Advisory le da a BBVA 13 financiaciones. Holy Hand Lockie le deja en 11, pero en ambos casos es un trimestre histórico que permite a BBVA ganar la batalla a Santander, CaixaBank y Sabadell en el acumulado de los últimos 12 meses. Hoy les contamos también que JP Morgan Private Banking coloca a la bolsa americana como su principal apuesta para el año que viene. Sin embargo, recomiendan no ignorar otros mercados como el europeo, especialmente en algunos segmentos como la inteligencia artificial. También en Estados Unidos, SpaceX ha finalizado la sexta prueba del Starship, el mayor cohete espacial jamás construido bajo la mirada atenta del consejero delegado de la empresa aeroespacial Elon Musk y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. El cohete, que es el más grande construido hasta la fecha, aterrizó sobre el océano Índico una hora después de su lanzamiento desde Starbase, la base ubicada en Boca Chica, cerca de la frontera con México. Y por cierto que Trump ha elegido a la magnate de la lucha libre profesional, Linda McMahon, como titular del Departamento de Educación. Estará encargada de supervisar una agencia que el republicano ha prometido desmantelar. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, protagonizará hoy la sesión de control en el Pleno del Congreso con dos preguntas de la oposición y una comparecencia para explicar la gestión de su ministerio durante la DANA. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Infancia. Entidades sociales como UNICEF y Save the Children reclaman mayor protección para los niños ante las crisis climáticas, los principales afectados por inundaciones, sequías y olas de calor. Y en la bolsa, el IBEX 35 bajo ayer, un 0,74% perdió el nivel de los 11.600 puntos. Financial Times asegura esta mañana que Mark Rowan emerge como el principal candidato de Donald Trump para ser secretario del Tesoro. Rowan es un multimillonario del negocio del Private Equity. Y también analiza el diario británico cómo la inteligencia artificial está impulsando la revolución robótica. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 20 de noviembre. Soy Amayor Maechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.